En el Parque Familiar El Calvario de San Juan Opico, el Ministerio de Salud instaló tres cabinas móviles del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica para realizar 300 pruebas PCR a los habitantes de la zona. El proceso es que el ciudadano se acerca al centro y solicita realizarse la prueba, pasa con su DUI si lo tiene, si no igual se le toma y se le llena una hoja que se llama Vigepes, que es algo que nos ayuda a nosotros para la vigilancia epidemiológica, importante que ponga su número de teléfono para contactarlo. Los resultados de las pruebas se darán a cada persona en 48 horas. Con este mecanismo se busca identificar cómo está circulando el virus en el país y priorizar municipios con alto nivel de contagios. ¿Qué porcentaje de circulación se encuentra del virus? ¿Puede usted así categorizar los municipios para ver a dónde hay que priorizar las acciones de prevención? La población agradece este tipo de medidas para salir de dudas si son portadores del virus. Para matar una duda y después para estar seguro de que uno no va a ser vehículo de contagio para otras personas. A la fecha, San Juan Opico registra 161 casos confirmados de COVID-19 y es el sexto municipio de la Libertad con más contagios, según datos oficiales del Ministerio de Salud. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.